buenas tardes guatemaltecos guatemaltecas hoy especialmente buenas tardes a nuestros con nacionales los guatemaltecos que viven en eeuu siguiendo pues estos días de reuniones que previamente teníamos organizadas con amigos guatemaltecos que ven aquí en eeuu hoy estamos en filadelfia en filadelfia pensilvania creo y la del fin y pues este es donde está el consulado en el segundo piso acompáñenos a conocer luego de esta actividad pues vamos a ir a visitar unas comunidades de migrantes aquí en el estado y tristemente no creo que me dé tiempo de subir las gradas de la película de rocky no voy a creer que no estoy en condiciones de subirlas si las puedo subir y corriendo igual que rocky pero creo que no me da tiempo porque linda la comunidad aquí nos tienen una serie de reuniones nos quieren enseñar algunos de los negocios de los primeros negocios de guatemaltecos que se instalaron aquí en la comunidad es una oportunidad de conocer de y platicar que no no me quiero perder pero nuestro objetivo hoy principal de visitar algunos consulados en eeuu y que este es el tercero que visitamos hoy es entender cómo funciona o qué es lo que está pasando en qué es lo que está pasando en el tema de la emisión de pasaportes queda claro que la emisión de pasaportes es una mezcla de autoridades es decir documentar a los guatemaltecos guatemaltecos no es una responsabilidad o no es una atribución directa del ministerio de relaciones exteriores es decir de los consulados si los consulados sirven como enlace entre quien vive en eeuu si quiere un documento y las autoridades de migración y el renato el problema que ya está claro que estamos enfrentando consulado guatemalteco el problema que estamos enfrentando o que están enfrentando los migrantes en guatemala es que la autoridad de migración a los consulados no les manda cartillas aquí hay espacios físicos pues bienvenidos al consulado vamos a entrar a que nos explique el consul que aquí viene con nosotros cómo funciona el proceso y qué está pasando el consul aquí en filadelfia es ingeniero 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 hugo hum ingeniero qué gusto verlo cómo está saludarle cuánto tiempo aquí en el consulado dos años y unos meses dos años y antes estaba también ya fue consul bueno años igual que las dos personas que anteriores que conocimos dos consul mujeres hoy un hombre quien pues llevan años en el proyecto o en el trabajando en cancillería vamos a ver cómo funciona el consulado tal vez nos nos explica o nos explica consul cómo cómo es el proceso aquí de emisión de pasaportes cuántos están emitiendo al día pues hacemos 120 citas diarias 120 citas diarias y bueno inicialmente el proceso es la entrevista para el tipo de trámite que ellos vengan a solicitar si es documentación o si es orientación asistencia o protección aquí capturan algunos datos aquí se imprimen los formularios que se establecen en la cita al momento del ciudadano hacer la cita se imprime se genera ya el formulario y aquí se le entrevista y se le pide se le indica qué servicio es el que quiere su pasaporte o su pero el pasaporte lo llena hace en línea para pedir la cita no pero hay que llenar un formulario de conformidad con el reglamento del decreto 44-2016 de migración hay que llenar un formulario que se genera a partir de la información que ingresa el comun nacional al momento de hacer su cita entonces quien trene cita lo verificamos imprimimos su formulario entrevistamos verificamos todo ella está ahorita verificando el formulario y la documentación que presente para el trámite entonces tenemos aquí tres o cuatro estaciones aquí tienes tres a cuatro con la de allá así es y hoy por cero de almuerzo solo tenemos uno si, están almorzando y algunos están... si, están almorzando en la hora de almuerzo y si tienes contratadas las cuatro personas si, bueno tenemos... no las tengo contratadas porque no tenemos el suficiente personal pero hemos mandado ya la solicitud ¿cuántos están contratados? para esta área para esta área hay cuatro pero algunos están ahorita en centro de impresión también imprimiendo pasaportes tienen como distintos... así es con permiso ¿de ahí pasan para allá o para dónde son? no, después de la entrevista vienen de este lado y hacen el cobro ante el volumen del trabajo se ha crecido aquí nuestros compañeros hacen el cobro y depositan una vez el cobro de los servicios depositan en el buzón los cobros son con money order con cheque en efectivo el cobro es en money order solo money order solo money order entonces hay varios que dicen que los money order vienen en blanco si la mayoría se les dice que vengan en blanco aunque lo pueden llenar porque si lo llenan mal no se puede cobrar entonces a veces no se sabe tan bien si el con nacional va a cumplir el requisito y va a poder procesar su trámite y si llena con consulado de Guatemala ya no lo va a poder cobrar y nosotros no se lo podemos recibir porque no cumplió los requisitos entonces en el momento que pasa la fase de entrevista establecemos que él si cumple el requisito vienen aquí con la entrevista por ejemplo y aquí se les pone el sello porque esta persona si cumplió los requisitos ahí tiene los sellos y ahí le pone consulado de Guatemala pero siempre va un recibo o sea viene en blanco se llena aquí como un apoyo y se va con un recibo aquí están los recibos de la Contraloría General de Cuentas autorizados en los que se imprime el recibo por el tipo de servicio o sea que en este caso le van a dar cuatro recibos uno de 15 uno de 6 uno de 65 y uno de 25 65 lo que juega el pasaporte así es incluye envío así es entonces este es de DPI 15 6 para el certificado de nacimiento 65 para el pasaporte de 5 años y 25 para su tarjeta consular entonces por eso tenemos este tipo estas cuatro impresoras para imprimir los recibos para que sea claro ¿verdad? para imprimir cuatro diferentes tipos de recibos así es porque esto va de la mano ¿verdad? los servicios de RENAT van a una cuenta los de IGM van a otra cuenta los de tarjeta consular van a otra cuenta aquí se genera el certificado para que él pueda hacer los trazos que es lo que se ve del otro lado y vamos a la fase de captura entonces el Comunicional aquí está esperando que le llenen su formular perdón que le procesen su pago así es aquí funcionan por citas así es por citas hacemos aquí ¿y para qué fecha están dando las citas? ¿un mes? ¿quince días? ¿o están muy atrasadas? las citas se abren cada jueves para quince días a futuro entonces ¿cada jueves? para quince días a futuro es decir este jueves que pasó ayer se abrieron para las citas de la semana en quince días ¿y si yo quiero hacer mi cita hoy? la puede hacer pero para enero porque el calendario el que hace el que hace su cita hoy ¿cuándo le cae su cita? en enero en enero está abierto ¿finales de enero? pues a principios de enero debería de ser no sé cómo está el calendario pero está abierto entonces conforme se vaya llenando enero se abre febrero pero se vayan a saber como por dónde iba por eso ahorita el calendario va en diciembre estoy con citas llenas hasta diciembre ajá y abro cada jueves otro otro grupo de citas para las personas que necesitan citas pero el jueves abrís de forma inmediata o sea como digamos si mira el calendario está abierto lleno hasta diciembre ajá ahorita ya se abrió enero pero cada jueves abro citas para la gente que no puede esperar enero ah como emergencias así es no son emergencias sino que son citas que se abren dentro del mismo calendario las tengo llenas pero entonces abro el otro 50% disponible para diciembre o sea que en enero ¿cuántas citas están abiertas? en enero van a haber 120 citas diarias 120 citas disponibles así es digamos planificadas si alguien cada jueves se abre otro poco de citas cada jueves se abre otro poco de citas para las personas que necesitan sí que hay alguna urgencia así es ¿cuántas se abren en el jueves? son 50% o sea 50% se abren en enero y cada jueves el otro 50% 50% de citas planificadas y 50% de citas si hay si alguien pues le urge tiene que hacer algún trámite y si hay alguien que tiene una necesidad inmediata como documentarse para ser el patrocinador de un menor pues viene inmediatamente sin cita aquí se le hace la cita de emergencia cuando viene alguien de la tercera edad que son sin cita se le abre una cita de emergencia porque es de la tercera edad yo tengo la capacidad ¿y entonces cuántas citas se está trabajando en el consulado diario? como 120 pero me dijiste que 120 de no emergencia más 120 el primer 50% son 60 entonces ah 50% abro 60 abrís en enero 60 se abren cada jueves así es entonces 150 y vienen 20 30 con urgencia más o menos 150 citas es muy poco así es y la disposición la disposición del consulado pues nos limita un poco la atención y estamos viendo a reubicarnos en un lugar donde haya más amplitud para poder ampliar la capacidad de atención y tomar en cuenta también de que la fase de captura tiene sus procesos y a veces hace lento el tiempo por persona ¿verdad? aquí tenemos captura ¿cuánta gente tenés capturando? aquí tenemos tres estaciones de pasaporte y tarjeta consular y tenemos dos estaciones de DPI aquí hay tres tres estaciones de pasaporte y dos estaciones de DPI entonces aquí está uno dos tres muy bien ahora la documentación aquí no se me ha dado la persona la que está almorzando pero normalmente está lleno aquí hay otra persona capturando pasaportes entonces aquí solo tengo dos de pasaportes y dos de DPI al parecer hay bastantes DPI sí entonces ellos se turnen entonces eso depende del procedimiento y el tiempo bueno y ahí entregan los pasaportes ahora los pasaportes no se están entregando inmediatamente no porque tenemos una presa de aproximadamente cuatro mil cuatro mil y pico una presa quiere decir que llevas varios días capturando sin entregar ¿cuándo fue al que le van a imprimir hoy que le van a entregar cuando le capturaron los datos? ahorita estamos imprimiendo los de agosto y septiembre ahorita vamos como 20 de septiembre más o menos imprimiendo tres meses dos meses y medio tarde así es ¿y cuál es la presa? cuatro mil cuatro mil quinientos pasaportes le debemos a los comunes ¿esos se van por FedEx? nosotros los enviamos por FedEx porque la gente viene de unas distancias muy largas y ya se paga por venir y venir otra vez a recogerlo es ser hogar ¿se van? se van y se verifica la dirección siempre en entrevista y al momento de enviarlos la persona que elabora la etiqueta de FedEx los verifica ¿y tenés datos de cuánto es el porcentaje que regresa? ¿muy poco? muy poco regresa del 100% yo establecería que regresan un 7% de 7 a 10 menos del 10 que no encontraron que no estaba que tocaron y no abrieron o que la dirección estaba mala aunque el sistema verifica el sistema de FedEx verifica que la dirección sea válida pero tal vez en el lugar hubo alguna situación y no pudieron entregar el documento entonces regresa entonces cuando regresa se le llama y le dice mire ya se le envió tiene que venir a recogerlo puede venir en este horario se incita a recoger su pasaporte obviamente ustedes capturan datos y tienen que enviarlo porque no hay cartillas ¿mandaron hace poco cartillas? si ahorita recibimos 4000 y tengo entendido que nos van a mandar más se recibió en este consulado las que se debían si lo que tenés es para imprimir y salir de la presa así es ¿cuánto tiempo van a salir en diciembre de la presa? si yo estimo que en 10 días terminamos la presa porque estamos imprimiendo como 600 más o menos por día entonces yo estimaría que probablemente en 10 días ya terminamos no probablemente en 10 días ya terminamos y vamos a a continuar lo que se va imprimiendo se va enviando si se imprime se envía se imprime estamos mandando en el proceso de envío es un poco más tardado enviamos como 250 si ustedes aquí tuvieran suficientes cartillas podrían entregar el mismo día si eso sería lo ideal y si tenés logística equipo para hacerlo si lo podemos entregar si tenemos cartillas misma respuesta en 3 consulados problema no hay cartillas pues capacidad hay no quiere decir que los consules tengan la capacidad sino que tienen un equipo tienen procesos tienen espacios para que espere la gente han construido veamos remodelado modificado las oficinas para que haya un proceso de entrar capturar datos hacer cola tomarse la foto imprimir hombre en 2 horas usted se podría llevar su pasaporte gastando menos por supuesto haciendo citas para no para no generar muchas colas pero hay un problema de entrega de pasaportes han habido denuncias aquí de de citas que se compran que hay siempre hemos recibido denuncias pero a partir del nuevo sistema no hemos recibido ninguna porque el sistema nos inhabilita a nosotros como funcionarios a hacer la cita es decir quien las abre el jueves si nosotros abrimos las citas pero yo no le puedo hacer la cita al con nacional él lo tiene que hacer ingresando su QI ahora si hay alguien que no pueda lo tiene que hacer desde su desde su propio aparato hay un call center acá si veamos contestando el teléfono contestando el teléfono vamos a dar la vuelta perdón de este lado entonces aquí tenemos el área de contestación del teléfono que son cinco personas que tenemos asignadas dos, cuatro, cinco las tenemos en otras funciones por cero de almuerzo andan distribuidos un poco por cero de almuerzo también entonces aquí nos convertimos aquí entran los teléfonos ellas resuelven y orientan a las personas que día es el día que se entrega se abren las citas lo importante para los con nacionales que escuchan es que si hacen su cita que vengan a la cita porque hay un porcentaje de personas que no se presenta y entonces le quita el espacio a quien si tiene necesidad por la circunstancia que sea entonces hay que comprometerse y reiterar si hay un como 25% en oportunidades 20% de ausencia de gente que no viene que no viene entonces le quitan el espacio bueno ser un poco responsable por el bien de los que si le urgen pero tenes 5 personas contestando el teléfono pero entiendo que ya no se pueden hacer citas por teléfono es una costumbre que uno hacía la cita por teléfono se podía hacer la cita por teléfono en el sistema anterior ahora ya no la cita solo la puede hacer el con nacional desde su aparato desde su aparato celular o desde su computadora es decir aquí no podemos hacer la cita a menos que sea una emergencia de alguien que venga a demostrar pero que servicio te da o en que te ayuda a llamar al consulado o sea que puedes esperar del consulado pues primero o sea que puedes esperar de llamar por teléfono que te pueden que dudas te pueden resolver los que trabajan acá pues aquí se reciben dudas de múltiples cuestiones hay cuestiones de requisitos muy sencillos como hacer la cita o reclamos de pasaportes o detenidos personas mire se acaba de cruzar mi familiar y ya no sé dónde está ayúdenme a ubicarlo entonces le tomamos la información tratamos de contactar a un consulado fronterizo para que verifiquen si mire su hermano o su familia está en tal y tal lugar o personas que tienen alguna necesidad de orientación migratoria o legal tomamos sus casos y veamos el tema de protección o los requisitos que genera los servicios que tenemos entonces ¿de qué les sirve? de venir seguro si trae los requisitos si tiene alguna duda aquí se le da la información por ejemplo en este caso le está pidiendo qué es el CUI porque hay gente que ya es muy grande y no sabe qué es el CUI todavía está pensando en número de cédula exactamente entonces hay que explicarles qué es el CUI si no se tiene el CUI pues se le solicita el CUI al RENAP a modo de que ellos puedan realizar su cita pero las citas terminan siendo solo en la página tú llamas aquí para preguntar por un pasaporte y te direccionan a la página no te ayudan a llenar ni nada si ayudamos a llenar pero ellos lo tienen que hacer desde el dispositivo o sea se les explica si alguien mira yo no puedo leer por ejemplo entonces le decimos los quechis que les manifestaba algunos se les dice que vengan sin cita porque no pueden ni siquiera comunicarse muy pocos vienen solos siempre ganen su intérprete pero aquí se les ayuda ahora quien sí definitivamente necesita orientación para cómo hacer la cita si se le explica aquí mire entre la página meta su cuy le va a recibir un token meta el cuy otra vez selecciona el consulado los servicios quiere renovación quiere de 5 años o es nuevo o quiere DPI o quiere pasaporte o quiere tarjeta consular miren a mí me parece interesante usted tiene gente aquí trabajando pero vea solo quiero que mire un poco lo que están haciendo las personas que contestan el teléfono dos trabajos porque están atendiendo el teléfono y dándole información a alguien pero también está metiendo pasaportes en las hojas de FedEx ¿para qué? para mandarle el pasaporte al que ya vino en ese problema de una tarea adicional nos mete no poder imprimir de nada porque si entregáramos el pasaporte de una vez estas personas estuvieran o solo hablando por teléfono o atendiendo más gente o haciendo otra cosa hoy por la ineficiencia de la Dirección General de Migración de no dar pasaportes tenemos que cargar este tema adicional de enviar pasaportes entonces hay que trabajar más hay que desperdiciar el tiempo de las personas que lo pueden emplear en atenderlo mejor a usted y por esa ineficiencia pues hoy están haciendo un trámite que no debieran de hacer es decir la ineficiencia del Ministerio de la Dirección General de Migración nos está metiendo en un problema está metiendo a los cónsules o a los que dirigen esto en un problema adicional y a usted que demanda su pasaporte pues no hay cónsul me escribe alguien acá en la página y dice sistema de citas no funciona no sirven en web dicen que aperturan de las 8 am y no se abre yo vivo aquí en Fidadelfia y la verdad no es cierto lo que dice el cónsul siempre no hay citas y son prepotentes me imagino no atienden me imagino que se refiere cuando vienen acá a exigir pues a pedir que tienen una emergencia ¿cómo se ¿cómo se resuelve eso para que tú evites que vengan muchos a decir que tienen una emergencia y que si se atienda al que tiene una emergencia no sé si si me explico porque si aquí atende cualquier cosa como emergencia pues se llena incluso de muchos otros estados pero ¿cómo hacemos para que si hay una emergencia no que se genere o que estás haciendo no se genere para que sientan que es prepotente y le dicen mire va hacia su casa que no hay citas y punto ¿quién nos atiende? ¿qué directrices ha generado el canciller para ese tema? cuando son de emergencias comprobables les pedimos la prueba y lo solucionamos ayer precisamente venía una persona que tenía su cita en migración y tenía que presentar su documento y se le venía sin cita se analizó el caso y se le dio la solución ahora que no se abren eso si no es cierto todos los jueves se abren citas pero nosotros nos podemos meter ahorita y está disponible el sistema debería de estar ¿por qué no probamos a ver si si se puede hacer una cita porque hay varios dicen bueno cuando uno llama no insiste cuando uno quiere hacer la cita en línea y te dice que no hay citas el sistema no funciona dice diputado ese señor y todos los que trabajan ahí no lo atienden que no tienen tiempo te mandan a la página y cuando entras a la página no hay citas o sea no entiendo yo por qué no está siempre abierto entiendo que va a abrir el jueves pero por qué lo que sucede es que si se abre el calendario para la posteridad hay un porcentaje grande de ausencia entonces se pierde la efectividad en atención a la gente si yo abro el calendario para la posteridad aquí al otro año se va a llenar pero van a faltar bastante más del 20% van a faltar muchas personas unos 50% de personas y a veces por eso mismo hacemos pero oí que usted es ingeniero así es y ese problema se resuelve fácil porque si tú calculas que el porcentaje de citas que no vienen es 20% y aumentas 20 o 30% de citas vas o sea si sabes que hay faltante de gente eso lo estimas y le subís 30 citas o 50 citas siempre depende es algo muy difícil de determinar porque hay factores como el ambiente si neva vienen vienen todos y hay buen día se van a trabajar falta entonces eso es un poco difícil pero si lo puedes estimar un día probablemente te da más tiempo de tomar café y otro día si estuvo de locos y que nadie le dio tiempo ni de almorzar o sea si hay pero los números funcionan si si funcionan pero la mejor forma por la atención que tenemos y la distribución del consulado tenemos aproximadamente tenemos aproximadamente un espacio como para 40 50 personas y no podemos atender más por tiempo por espacio entonces por eso mismo estamos buscando ampliar el consulado para poder tener una atención más grande pero yo entiendo que pues si da más espacio más gente es mejor pero a veces eso no es lo ideal a mi lo que me queda ahí es si es cierto que si yo me meto hoy pero si hay citas hoy 2 de enero está abierto o sea alguien ha tenido mala suerte que se mete y no hay hoy esta persona que nos está diciendo si ingresa a la página el 2 de enero hay hay citas y aquí pues yo he visto que están contestando tal vez si llama o ahorita y no le contestan porque aquí hay dos personas que no están hablando por teléfono o sea que si debería entrar la llamada así es si debería de entrar la gente que se queja siempre hay y digamos a mi digamos yo entiendo que yo si recibo más quejas y nadie me llama para decir mire que buen trabajo el del consulado y seguro han de haber muchos que salen de aquí muy contentos pero digamos que la parte de la fiscalización es lo que está malo y lo que aparece esta gente que dice que lleva meses años que no hay que prefiere ir a otro consulado que lo han tratado mal que le han hecho una mala cara etcétera y ve esto y dice bueno yo me quiero comunicar con el consul y explicarle y decirle y llevarle hasta pruebas de como me han tratado mal o que se yo o el teléfono con 40 llamadas y que nadie contesta a tal hora como le hacen llegar esa información como lo más fácil es llamar al consulado al consulado no pero si no contestan ¿cómo se comunican contigo? porque es gente que digamos ya renunciaste yo tres veces y las tres me han hecho caras me han tratado mal no 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 yo le digo pueden llamar al teléfono y si no me pueden escribir al consulado que yo recibo con Sara recibimos la información y yo mismo contesto ¿cuál es? consfiladelfia cons c-o-n-s filadelfia filadelfia en inglés arroba minex.org.gt si tienen algo de emergencia que llamen al consulado ahí pueden poner una queja le pueden escribir así es al canciller una queja y si tiene alguna prueba alguna foto o algo pues mejor y si no le contesta me avisa ¿el qué? hay un número de teléfono 267-322-2044 ese es el número del teléfono del consulado y se atiende de 8 a 4 3 ese es un PBX es un PBX para 10 líneas puede llamar y cuál es el número 267-267-322-2044 2044 y las líneas tenemos el control estadístico de las líneas y ahí también queda grabada la información por si alguien quiere o sea ¿tienes el control de las llamadas que no se atienden? sí hay unas que no se atienden o sea que se caen o que la gente no espera y se corta hay un grupo que sí se caen pero es un porcentaje bajo a partir de la apertura del sistema de citas porque antes llamaban para hacer su cita ahora ya no llaman para hacer su cita porque el sistema está disponible entonces el volumen de llamadas bajó porque antes eran como dos mil y pico llamadas diarias déjeme decirle que hoy aquí en este consulado estuvo el director de migración ¿cómo se llamaba tu jefe? el trabajador Víctor Ramírez el director general de asuntos él no es viceministro no ¿eres el director o el encargado de los consulados? andaban en una gira con el director de migración me imagino que conociendo y oyendo los temas le dejamos bueno él ha de haber recibido de usted migrante de usted con nacional aquí en Guatemala la información y lo dijo en la reunión de que entiende perfectamente la necesidad de un pasaporte y ustedes nos lo han contado ustedes consulos saben mucho más desde tener que pagar 10, 20 dólares extra por mandar una remesa hasta tener problemas de cambiar un cheque perder la oportunidad de ir a pedir la ciudadanía la residencia la lista no se acaba de problemas él aquí aceptó y lo tiene claro que el problema es que no lograron comprar pasaportes en abril y que tienen deficiencia digamos un déficit de pasaportes tenían dice que mandaron a comprar suficientes creo que mencionó dos millones dijo dos millones de pasaportes otra vez sigue cometiendo el error mandó ¿cuánto usted mandó? 9 mil 4 mil 4 mil 4 mil acá pero ya debían 4 mil y de ahí va a volver a mandar en estos días 3 mil que no van a alcanzar ni para diciembre la promesa es que va a mandar mucho más o todavía un pedido adicional en diciembre y en Guatemala en alguna citación le vamos a pedir que mande una buena cantidad en enero porque así cuando aquí tengan una bodellita de pasaportes nosotros sí le vamos a poder exigir a los cónsules o a la gente por qué no lo atienden menos usted pasaporte ingresado pasaporte emitido y qué está pasando y empezar a analizar ya si sus procesos funcionan o no funcionan si tiene gente de más o hay que contratar más gente y tratar de medir una demanda más real pero esa es la promesa del director de migración mandar pasaportes y la tercera promesa no sé si es una promesa canciller pero la tercera intención clara es que si tenés pasaportes puedes entregarlo el mismo día obviamente es un tema de pasaportes nos faltan todas las demás cosas que hace cancillería pero que esté muy bien gracias por acompañarnos en estas visitas más tarde le contaré de unos negocios le compartiré de unos negocios en una comunidad migrante donde pues vamos a ir en el primer negocio de esa comunidad creo que eran de unos amigos de Quetzaltenango y compartiremos con la comunidad migrante aquí en el sector y nos llevamos ideas y el compromiso de estar molesta que molesta o fiscaliza que fiscaliza o presiona que presiona al director de migración para que aquí los consulados tengan cartillas vírgenes como ellos les llaman que esté muy bien bendiciones consulados